Aquella fatídica madrugada del 25 de noviembre de 2006, luego de salir de un palenque de la expoferia en Reynosa, Tamaulipas, Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, fue atacado por un comando armado de los setas mandados por Jaime González Durán el unmer que le cerraron el paso a la camioneta donde viajaba. Fue aquel 2006 cuando el luto invadió a los fans de Valentín Elizalde, luego de que el cantante fue atacado por un grupo de setas, con armas de grueso calibre y abatiéndolo con 75 detonaciones en su camioneta de traslado, en donde viajaba también su chofer Raimundo Ballesteros y su representante y también amigo Mario Mendoza Grageda quienes murieron al instante. Bien dicen que la vida no la tenemos comprada y más cuando en medio de un sistema de corrupción y violencia pretendemos erigirnos como las estrellas del universo, sin importar a quien tenemos enfrente. Reynosa, en Tamaulipas, se ha caracterizado por tener uno de los ambientes más crudos de la República Mexicana, es ya rutinario escuchar que matan a uno o ejecutan a otro o que vaciaron ráfagas de cuernos de chivo o de repince sobre personas común y corriente o sobre funcionarios, siempre estos del área de seguridad. 12 años han pasado ya desde aquella madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006. Conforme pasaban las horas, la noticia se había esparcido como la pólvora por todo México y los Estados Unidos. El cantante Valentín Elizalde había sido asesinado al salir de una presentación en un palenque. El cantante grupero Valentín Elizalde de 25 años, conocido como el Gallo de Oro, y dos de sus escoltas, fueron asesinados por la madrugada al salir de una presentación en el palenque de la expoferia de Reynosa, Tamaulipas, en cuyos hechos otra persona resultó grave, señalaron los primeros reportes policíacos. El intérprete y sus guardias de seguridad fueron aprivillados en el interior de una camioneta cuando concluyó la presentación. De acuerdo con los primeros peritajes, Elizalde fue alcanzado por otro vehículo, de donde dispararon armas de grueso calibre, ante la presencia de algunas personas que salían del lugar. El unmer habría ordenado la ejecución del conocido cantante luego de que éste iniciara y finalizará su presentación musical con el tema llamado A mis enemigos, tema musical que presuntamente era dedicado de parte del Chapo Guzmán para sus enemigos el cartel del Golfo y su ex brazo armado los Zetas. Tano primo de Valentín Elizalde relato el último momento de vida de Valentín Elizalde Tano vivió los momentos aterradores Fausto Tano Elizalde relató en una entrevista cuando vi el cuerpo baleado de Valentín Elizalde aún estaba con vida. Lo agarraba con mis brazos y yo le decía, vámonos, vámonos vale, le decía yo, porque casi estoy seguro que él estaba vivo cuando yo lo agarré. Una rota no. Detalló, en ningún momento habló, él con su ojo izquierdo yo presentía que él estaba vivo, yo sentía que estaba vivo, yo cuando lo agarré con mi brazo para quererlo sacar, fue cuando él se me fue para un lado, ahí fue cuando yo ya dije, o sea, empecé a gritar como loco, a llorar como loco. Tano indicó que ha sido difícil sobreponerse, es algo muy impresionante eso que vivimos, esos segundos, que nos trae a la mente a cada instante, es muy difícil, la verdad. Tano recibió 7 disparos, varias balas aún siguen en su cuerpo. He ido con varios doctores para que me den su opinión y la verdad todos han coincidido de que las balas están en partes de donde hay muchos nervios y pueden dañar los nervios al tratar de sacarlas. Dijo. Mencionó donde están ubicadas, a mí me pegaron en la pierna el primer balazo y me abrió el pantalón, y esta mano, la mano izquierda mía, yo me la metí en la cortada, porque yo me estaba desangrando y de repente ya sentí más balazos y ya perdí la fuerza de la mano. Entonces cuando la saqué de la pierna, ya la saqué sin fuerza. El también conocido como el Gallo de Oro, fue asesinado por un comando cuando salía de una presentación en el Palenque en la expoferia en Reynosa, Tamaulipas, la madrugada del 25 de noviembre de 2006. La tumba de Valentín está ubicada en el panteón de Guasave. Descartó que el corrido Los Enemigos esté dedicado a alguien. En realidad ese corrido no está dedicado a nadie, no está hecho para nadie, es un corrido que simplemente le gustó a él y la grabó. Sin embargo, Tano ya no cantará narco corridos. La verdad no, decidimos en realidad no grabar ningún narco corrido, nada de eso en realidad. Una de las crónicas sobre lo sucedido esa madrugada algo debe haberse comido Valentín Elizande durante su presentación en el Palenque, donde fue el único artista, cantante o intérprete que viera acción, como parte de la expo que se desarrolla en esta ciudad durante 15 días. Y ello, porque apenas a unos minutos de haber terminado su show, subió a su suburban último modelo es más modelo adelantado, por ser 2007, junto con su manager, Socorro Mario Mendoza Gragera y su chofer, Raimundo Ballesteros y emprendieron la salida a toda velocidad. Deben haberse dado cuenta que eran seguidos por otras dos camionetas, parecidas a la del intérprete sonorense, de apenas 27 años de edad, porque su carrera no era normal, más cuando estaban dentro de los terrenos de una feria muy concurrida a esa hora. Cien metros adelante le dieron al cane, los dos vehículos se le cerraron al de Elizalde, de estas unidades bajaron tres sujetos que comenzaron a rafaguear el vehículo 2007, en forma de abanico, hiriendo de muerte al joven artista, a su manager y al chofer. Hablan de que había por lo menos 20 impactos de bala por cada lado de la camioneta. Un cuarto pasajero de la Suburban alcanzó a salir corriendo, era el primo de Valentín, Fausto Castro Elizalde, viajaba a su lado en el asiento trasero, fue seguido por los sicarios por lo menos 100 metros más, le soltaron una fila de tiros de arma automática, pero solo lograron impactarlo en el brazo derecho, provocándole la fractura del hueso y desprendimiento de la piel en una parte no mayor a los 15 centímetros. Salvó su vida. En tanto, los tres tripulantes del auto último modelo quedaron tentidos en los asientos muriendo inmediatamente tras recibir los impactos de bala. Se deconoce hasta el momento cuántos fueron los que recibió Elizalde. Era hora en que la feria, la Expo Reynosa 2006, estaba repleta de gente. La salida relampagueante de los vehículos sorprendió a los asistentes, quienes unos minutos después estarían cercanos al lugar donde permanecía el cantante muerto dentro de su auto. El Ministerio Público ya no es noticia llegó hora y media después de los hechos, tomó conocimiento y ordenó que la Suburban fuera arrastrada, con todo y los cuerpos adentro, a las instalaciones de la Policía Ministerial, donde se practicarían las pruebas necesarias. Hecho este inusual, porque la escena del asesinato sería modificado y las posibles huellas de vehículos, ratos de cartuchos y demás evidencias podrían desaparecer del lugar. ¿Complicidad? ¿Conocimiento de causa? ¿O el funcionario ministerial pensaría como dice la canción, que de raro tiene? En tanto el mundo de la música, de la banda, se pone de luto. Se extrañará a quien se había convertido en un ícono de este género, aquel con su voz ronca, aguardientosa en ocasiones, pero llena de sentimiento, interpretaba canciones como se parece a ti, la más deseada, la media vuelta, ebrio de amor, el hombre que te ama. Esa canción es entre las que, como una premonición, aquella llamada soy así, asentaban soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé. Soy así y sé muy bien que nunca cambiaré, y acepto mi destino tal cual es. Soy así, así nací y así me moriré. Y como dicen por ahí, la vida no la tenemos comprada, así nació y así murió. Solamente decir que su padre, el también intérprete Eduardo Elizalde murió hace unos años también en forma trágica. Quien era conocido como Lalo, el gallo Elizalde, falleció hace unos años en un accidente automovilístico en la curva de la muerte de Villa Juárez. Investigan posible conexión de video en muerte de Elizalde. La policía investiga una posible conexión entre el asesinato del cantante Valentín Elizalde y un video publicado en internet, informó el jefe de la policía estatal en Reynosa, Tamaulipas. El funcionario dijo que los investigadores no han descartado la posibilidad de que Elizalde haya sido ejecutado por narcotraficantes para enviarle un mensaje a aquellos detrás de la grabación, y aseguró que están revisando todas las posibilidades. La canción a mis enemigos, con la cual inició y culminó Valentín Elizalde su presentación en el palenque de la feria ganadera de Reynosa, Tamaulipas, antes de ser asesinado, fue utilizada meses antes en el video donde se muestran imágenes de ejecuciones de supuestos integrantes de los Zetas. El video, subido a la página de YouTube en internet, culmina con dos imágenes retadoras de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, al momento en que el gallo de oro termina cantando, sigan chillando culebras barra las pared del camino barra y a los que en verdad me aprecian barra aquí tienen a un amigo barra ya les canté este corrido barra a todos mis enemigos. Esa última estrofa inicia justo cuando en el video aparece la fotografía del ex-gaffé Liberto Lascano Lascano, el Lasca o Vertuco, señalado por la Siedo como actual líder de los Zetas. A la imagen de el Lasca le sigue una parte del otro video clandestino difundido en diciembre de 2005 por el periódico texano Daya's Morning News, en donde un grupo de sicarios de los Zetas es interrogado por supuestos agentes de la AFI. La parte que aparece en el llamado video del Chapo a sus enemigos es el momento preciso cuando un supuesto agente federal pone una pistola en la cabeza de un reclutador de Zetas y lo ejecuta. En las imágenes de la grabación, con duración de tres minutos, se muestran también 20 fotografías de los militares del Grupo Especial de Fuerzas Especiales que desertaron para unirse al cártel del Golfo, comandado por Ociel Cárdenas Guillén. La mayoría de las imágenes fueron tomadas de periódicos de Tamaulipas, Monterrey, Tijuana y Sinaloa. También aparecen fotos de los desertores, la mayoría de ellos portando el uniforme del ejército y con el corte de pelo tipo militar. Ejecuciones en Sinaloa el video de El Chapo a sus enemigos inicia con la famosa foto de la ejecución de Ramón Arellano Félix, registrada el 10 de febrero de 2002 en Mazatlán. Le sigue un multihomicidio en Monterrey al momento que se escucha la música y la voz de Elizalde, y esta va pa' todos los envidiosos. ¡Ay jajajaja! ¿De qué se murieron los quemados? Luego le siguen una serie de fotos de personas ejecutadas en la calle, en vehículos y policías rodeando o acordonando sitios donde sucedieron atentados. La canción de El Gallo de Oro empieza, siguen ladrando los perros barra señal que voy avanzando barra así lo dice el refrán barra para aquellos que andan hablando barra de la gente que trabaja barra y que no anda vacilando. Al que no le vino el saco barra pídalo a su medida barra conmigo no andan jugando barra pa' que se arriesgan la vida barra traigo una super pajada barra y los traigo ya en la mira. De esa estrofa y hasta terminar la primera parte de la canción, pasando la parte donde Valentín reta, por qué no me hablan de frente barra acaso temen al mono barra ya saben con quién se meten barra vengan a rifar la suerte punto, se proyectan con disolvencias imágenes de asesinatos en diferentes partes del país. Entre las fotos resalta la de la masacre del rancho en Saus, registrada en el Senada en 1998, cuya autoría fue atribuida al extinto Lino Portillo, jefe de sicarios del cárcel de Tijuana, detenido en marzo de 2003 en Badiraguato, quien presuntamente se suicidó en el entonces Instituto de Readaptación Social de Sinaloa de Culiacán. También en esa parte sobresale la imagen donde aparece el cadáver de Carlos Tirado Lizárraga, el Carlillos, presunto lugarteniente de Ismael Elmayo Zambada García, originario de Mazatlán, quien fue ejecutado junto con otras 12 personas el 14 de febrero de 2005. Los Zetas en el video, la segunda parte inicia con las fotos de los militares que se integraron a las filas de Osiel Cárdenas y de fondo se escucha la canción cuando Valentín dice, a mi nadie me dio nada barra todo lo que tengo es mío barra con el sudor de mi frente barra he logrado lo que he querido barra solo la vida le debo a mis padres tan queridos. Durante este tramo de la grabación aparecen las fotos de Nabor Vargas García, alias Débora, Eduardo Estrada González, Raúl Alberto Trejo Benavides, el Alpin. Clavio Méndez Santiago, el Amarillo. Daniel Pérez Rojas, cadetes, y Alfonso Lechuga Ligona, el Cañas. Luego aparece Daniel Enrique Márquez Aguilar, alias el Chocotorro, José Ramón Damina López, el Cholo. Jorge López, el Chuta, Isidro Lara Flores, el Colchón, y Rogelio Guerra Ramírez, el Guerra. Le siguen Ernesto Satarín Beliz, el Traca, Raúl Hernández Barrón, el Flander y, Jaime González Durán, el Unmer, Miguel Ángel Soto Parra, Galdino Mellado Cruz y Jesús Enrique Rejón Aguilar. La última toma finalmente, la cámara con la que se hizo el video enfoca la foto del líder de los Zetas, Heriberto Lascano, y es aquí donde la canción de Lizalde canta, sigan chillando culebras. Después pasa a la escena de la ejecución de uno de los Zetas y después a una foto de Mateo Díaz López, alias Comandante Mateo, detenido hace unos meses en Tabasco luego de varias balaceras. Finalmente en la última toma en el video aparece el Chapo Guzmán portando un Richter 15 y después otra imagen donde está sonriendo y cargando a un bebé. Ambas fotos fueron las que se utilizaron en aquel famoso narcoposter donde se ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por la banda del prófugo de la justicia. El video de el Chapo a sus enemigos estuvo varios meses en la página de YouTube, pero fue censurado días después del asesinato de Valentín Lizalde. Sin embargo, algunos cibernautas lo rescataron y aún circula en internet.